Soy tu mami, soy tu mami ahora ¿Eh? Vamos Ay Ay Mira, mira Mira, mira Un litro Toma Ya, a poquita, a descansar Poco a poco Ay, ay, mira, mira ¿Dónde está? Ella quiere, pero no se va a agarrar Venga, vamos Muy bien Muy bien lo está haciendo Muy bien, tú Muy bien, poco a poco Ay La carita de ella Bueno, nos estaba costando tanto Pero tanto, tanto, tanto Y Vera sí que está avanzando ¿Cómo lo buscas? Ay, 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 qué ¿Qué más? ¿Más? Venga, vamos Vamos Ay 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 En medio Muy bien Muy bien Muy bien Agarras bien con la lengua Sí, sí ¿Y para venir en el cruce bien? Sí Vino muy tranquilita Bueno, tuve que parar una vez Bueno, tranquila venía porque ya se quedó dormida según la montaña Mira qué bien lo coge Lo único que tuve que parar una vez Porque no sé qué hizo Y de repente vine para atrás Y estaba con la cabeza así Apoyada así, medio dobla de movimiento En el arce, puso el whirling Entre la hecha un poquito para atrás Sí Ay, ay, ay Mira, me da la lengua Y me la pongo loca Para pasarla aquí Ya has visto Que llevo las pulmonetas Están aquí Que está maravillosa Muy bien Muy bien Muy bien Mira que me la hecha ¿Sí? Mira Muy bien Muy bien Está conmigo Está conmigo Está conmigo Ya Ya Está conmigo Está conmigo Qué bien Está conmigo Vamos Otra poquita Otra poquita Otra poquita ¿Sí? Otra poquita Ahí Mira Ahí Ahí Muy bien Ahí 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 Sí ¿Qué? Ahí Ahí y